Se que por las noches caminamos sin saber El lugar donde nos sentaremos esta vez A conversar de tantas cosas que tenemos por contar De este tiempo en donde no nos vimos más Donde pensaba en llamarte para no llegar a extrañarte Amor, no, no vuelvas a decirme Que lo nuestro es una historia que el tiempo ya no recordó Amor, no, no vuelvas a mentirme Sé muy bien que por las tardes escuchas la misma canción Esa de planeta, no Hace tanto tiempo dije que te escribí Una letra que diga en alguna parte Si yo voy Si tú vienes o si vamos a un lugar Todavía espero llames al final Para poder encontrarnos Hablar de esto que te canto Amor, no, no vuelvas a decirme Que lo nuestro es una historia que el tiempo ya no recordó Amor, no, no, no vuelvas a mentirme Amor, no, no vuelvas a mentirme Sé muy bien que por las tardes escuchas la misma canción Amor, no, no vuelvas a decirme Que lo nuestro es una historia que el tiempo ya no recordó Amor, no, no, no vuelvas a mentirme Que lo nuestro es una historia que el tiempo ya no recordó Amor, no, no vuelvas a mentirme Sé muy bien que por las tardes escuchas la misma canción Que lo nuestro es una historia que el tiempo ya no recordó Amor, no, no vuelvas a mentirme Amor, 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 no vuelvas a mentirme Gracias por ver el video.